hola chiquetelena hola a todos hola chicos y chicas hola donde estamos estamos bueno estamos aquí nomás aquí nomás vinimos aquí a un lobby de un juego que no sé cómo se llama se llama es la primera vez que juegas este tú verdad sí ya sé pero pues no sé ahora no sé no sé no sé tienes miedo tengo miedo tengo miedo yo también porque casi no lo jugamos y no tenemos experiencia tengo miedo sí yo también un sobreviviente pues yo tengo miren yo casi no jugado nada y tengo esa cantidad de dientes de tiburón porque aquí nos regalan dientes de tiburón para los que se quieran meter ponen el código char by 2 y le regalan 200 dientes de león de tiburón así que bueno guti cómo era entonces este cómo era de que hacíamos equipo y cosas así ahora 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 y ahí imagínate que nos hubiera el patito el patito el patito chiquita y te invito y invítame si te llegó sí listo estás listo para para matar un tiburón oye chiquita pero ahora que quien tú la manejas o yo lo manejo igual igual como el protocolo yo lo manejo y postuve y disparas bueno y si tengo chance pues disparo sí 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 ahora ahora estás listo sí 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 dale dale no avanzó no porque todavía no empieza el juego todavía no empieza el juego ya ahí ya tiene gorrito sí todos tienen gorrito dale 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 guti no avanza guti es para otro lado que es este ladro es que es que es un bote europeo que se maneja del otro lado es que me da miedo el tiburón ah mira ya está ya está ahí está ahí al frente al frente al frente ay 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 guti saca la matraca saca la matraca eh 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 carga 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 cargas cargas le están bajando vida guti sí ya sé ya sé ay le están bajando mucha vida sí 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 ay no me quiero caer ¿dónde está? ¿dónde está? ten cuidado chiquita porque se escondió ten cuidado ya destruyó un barco ay no ay no ay no ay no ay no se menea se menea se menea dale 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 muévete porque chiquetele la meneo oye se meneo escucho disparos se me hace ahí está guti a derecho derecho ¿no? ahí está ah sí 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 córrele guti córrele ay viene por acá ay vámonos 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 ¿dónde está? ya no lo vi ya no lo vi eh no ya tampoco lo veo tampoco lo veo ya me senté mejor porque si no de los nervios me caigo sí mira cuando ya lo tengas a la vista te paras sí 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 no veo ¿dónde está? ¿dónde está? ese tiburón está muy muy acá ¿eh? atrás 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 ah sí 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 se metió al bajo se metió al agua se metió al agua sí 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 se metió ten cuidado ten cuidado ten cuidado chiquita porque vas hacia donde se metió sí 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 ahí está sí 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 Es que la cabeza del pato Me está atorbando Correle, correle Lo pasé rozando Se me está lagueando Ahí está Guti Dale, dale Bien Ni supe cómo, chicos Ni supe cómo Pero se murió el tuburón Sobrevivimos, chiquita Guti, ¿no quieres comprar otra matraca o algo? A ver, déjame ver Arsenal Arsenal Arpón Mira, una acá Ay, no, vale mil No completo Arpón Escopeta No, ya va a empezar Ya va a empezar Es que se me hace que la que tenemos está bien, ¿no? Como que está más equilibrada Ay, ya casi me toca Ay, ¿cómo? Pero ahora ya sí que es del lado derecho Sí, chiquita, Lina A ver si sale con gorrito Vámonos Con gorrito ¿Cómo es Guti? Tiburón 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 Eh, pero ahora yo no soy el tiburón Ahí está el tiburón Están bajando bastante Ahí está, ahí está, ahí está ¿Cómo Guti? Pero es que me está tapando la cabeza del pato Ah, dale, bien, 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 bien Eh, qué rápido Oye, Guti Es que tienen armas letales esos chicos, Guti A ver, ahorita que estemos a aprovechar el tiempo aquí Vamos a meternos a la arsenal Pero es que yo no completo nada, Guti A ver, ¿cuánto cuesta el arpón? 50 El AK, mil Ay, mil Es que el AK es el bueno, ¿no? O la bazooka, Guti, ¿o qué? La bazooka Ah, la bazooka Voy a comprar la bazooka, Guti Pero es que esa dispara muy despacio Mira, tú quédate con ese y yo me cago con la bazooka Ah, bueno, o compramos los dos No, 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 tú quédate con ese Ya me la compré, Guti Muy bien, muy bien, muy bien Y nada, que me toca el... Ay, no Ay, no ¿Y ese nombre? Vivinox Ay, la bazooka Ay, chiquita Estoy listo A ver, vamos, vamos Nomás no me vais a pegar con el AK Ay, el disparo Justo cuando empezaba Cálmate, cálmate Para que no empiece Tiburo Tiburo A ver, a ver, ¿dónde es? Allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Ah Eh, ahí está aquí Corre, corre, corre Lo digo, lo digo Sí, 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 está atrás Me voy, me voy Me voy Corre, corre Está atrás de nosotros Corre Ah, era atrás de mí Llego atrás, era para atrás Ah, era atrás de mí Corre, chiquita Corre, corre Con todo lo que tengas Ah Ah Está aquí abajo Está aquí abajo Ya, ya, ya Vete, vete, vete Corre, corre No, no, no No te alcanza No te alcanza No te alcanza ¿Sí puedo disparar para atrás? Ah, sí, sí, sí Puedes disparar para atrás Ya, ya, ya Se fue No, no, no Ahí está, ahí está Ah, no, aquí está Sí, sí, sí Abajo de manos Le pegué, le pegué No se mueve el barco No se mueve el barco Ya, ya se mueve el barco No se movía, Guti Me voy Me voy Le pegué, le pegué Ya se va a morir Ya se va a morir Ay, chiquitilina Está bien Perdón, chicos Por mi calle No voy a gritar Ay, no Tú gritas Es algo que ya no Ya no puedes Evitar ¿Y cómo viste la bazooka? Como que es muy lenta, ¿no? Ay, sí, no Mejor la otra Guti Esa no Mira, mejor guarda el dinero El dinero Los dientes Y este Ajá Y hasta llegar a laca, ¿no? Ya no voy a gritar tanto, chicos Perdón Ay, no importa Que soy muy gritona Otra Otra ¿Es otro Guti? No, ya no No, no, otra Otra, otra, otra Porque está muy emocionante Ya me gustó El Guti ¿Tiburones todos? Ay, no Ándale No, mejor aquí la dejamos, chicos Entonces aquí nos va a morir ¿Y luego si nos toca? Ay, no Si me toca a mí Tengo miedo Ay Nano virillosi Ay, no Yo no quiero que me toque Me van a matar Yo no sé nada Ah Eh, vivinox Ah, es el mismo El vivinox Ay, no Tiburón Dos Tengo miedo Ay, 250 segundos Para Ahí están Ahí están Ahí están Ahí están Sí, sí, sí Sí Oye Muy bien, muy bien Chiquita, muy bien Ay, chiquita Bien concentrada Bien concentrada Aguas, aguas Aguas porque son los dos Aguas, aguas Vete, vete, vete Vete, vete Me voy, me voy, me voy Me voy, Guti Me voy Le bajé, le bajé vida Le bajé vida Bien, bien, bien Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Quítate Quítate Mueve para el otro lado Ay, qué miedo, chiquita Ah, le pegué otra vez A ver, ¿y el otro lado? ¿Y el otro tiburón? No, está lejos No sé, Guti, no sé Vamos a ese, vamos a ese A ese, a ese Que nos estaba persiguiendo Ahí está, ahí está Otra vez Ah, vete, 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 vete Ay, le di Vete, 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 vete Me voy, me voy, me voy Vete, chiquita Me voy, me voy, me voy, me voy Ya, ya se quedó lejos Ya se quedó lejos Te tengo cuidado con el otro Te tengo cuidado con el otro Sí, 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 sí Le está distraído en el otro Con el otro Pégale, pégale Bien, 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 chiquita Ay, tienes que voltearse más Ay, doble Estoy concentrada, chico No hablas Sí, 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 sí Ay, le pegaste al barco Ahí le tengo que dar Sí, 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 sí Bien, 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 bien Le pegué, le pegué uno Agua, chiquita Agua, es porque se metió Abajo del agua Ese se pichoneó ahí Se quedó ahí Sí, como sí A ver, busca un ángulo Pero no tan cerca Ahí está, ahí está Agua, chiquita Porque viene por abajo Sí, sí, sí Ah, la cámara Le pegué, le pegué, le pegué Ya, ya, ya Se murió, se murió ¿Y el otro dónde está? El otro está atrás de nosotros No, no, no Ah, ¿qué? ¿Y el otro? Se salió, Guti, a lo mejor ¿A poco? Ay, chiquita Chicos Nos ponemos bien Bien nerviosos, chicos Bueno, chicos Espero que les haya gustado A mí me está gustando Mucho este juego Así que si a ustedes les gusta Dejenlo en los comentarios Y lo volvemos a jugar ¿Verdad, chiquita? Claro que sí Hasta completar unas armas Más, acá, más potentes Sí, Guti Bueno, chicos Hasta pronto Nos vemos Adiós, hasta la próxima Bye, bye Los queremos mucho ¡Suscríbete al canal!